¡Hola amiguitos! Estoy estrenando una nueva sección de mi canal, La Visita de Mis Amiguitos. Nos hemos divertido un montón. Bailamos, regamos las plantitas de mi jardín, nos hemos reído a carcajadas, hemos jugado y muchas cosas más. Y como esta es la primera amiguita que me visita, lo hice en dos partes. Aquí les dejo la primera. ¡Empezamos! ¡Hola amiguitos! ¡Hola! ¡Mirad! Estoy con una súper amiguita. ¡Mirad! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Mía. ¡Qué bonito nombre habéis visto! ¿Cuántos añitos tienes? Cinco. ¿Cinco añitos? ¡Eres muy mayor, eh! Y cuéntame, ¿cómo haces tú para ser tan pero tan guapa? Porque mis papis siempre me eligen siempre la ropa para ir a comer y cosas y siempre me ponen guapa para ir a todos los sitios. ¿Y tú? ¿Les dices esto me gusta, esto no me gusta o lo que ellos te digan está bien? No, es que se lo digo yo para que yo me ponga guapa, se lo digo yo. Esto no me gusta, sí. ¡Oh! Bueno, una pregunta mía. ¿A ti te gusta imaginar? Sí. ¿Sí? ¿Quieres hacer un juego conmigo? Sí. Mira, vamos a inventar un cuento, ¿sí? Pero va a ser un cuento que tenemos que pensar bastante. Por ejemplo, mira, yo aquí tengo tres cositas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿esto qué es? Un caballo. ¿Y esto? ¿Una gorra? ¿Y esto? Una zanahoria. ¿Tú crees que podríamos inventar un cuento? Con un caballo, una gorra y una zanahoria. Sí. ¿Sí? ¡Bien! A ver, por ejemplo, empezamos. Cerramos los ojos así e imaginamos. ¡Ay! Había una vez, ¿qué puede ser? Había una vez, una o un... ¿Un bosque? ¿Un bosque? Por ejemplo, que había muchas... Zanahorias. ¡Muy bien! Había muchas zanahorias. ¿Y qué pasaba con las zanahorias? ¿Eran ricas o eran feas? Eran ricas. Sí, y había muchas durante todo el bosque. Pero un día... ¿Qué pasó un día? Mirando... Que un día las zanahorias se las comieron. ¿Quién se las comió? Un lobo que estaba en el bosque. ¡Ah! Un lobo que estaba en el bosque. ¡Madre mía! ¿Y qué hemos hecho para solucionar ese problema? Llamar a los caballos para que traigan más zanahorias. Y... ¿Y con los lobos qué hemos hecho? Con los lobos... Con los lobos podemos que los caballos que vayan a su guarida a buscar a sus ayudantes y a que maten todos los lobos que hay en el bosque. ¡Bien! Muy bien. Pero más que maten, yo creo que haría algo como para que los caballos se asusten a los lobos. Y no vengan y se coman todas las zanahorias. ¿Qué podríamos ponerle a los caballos para que asusten a los lobos para que no se coman las zanahorias? Una campanita aquí. Una campanita aquí. Para que cuando haga así se suene, que se asusten los lobos y que se vayan de los bosques. ¡Guau! ¿Y en qué parte podemos poner a un sombrero en nuestro cuento? Una gorra. ¿Qué podría ser? Cuando salga una persona y cuando tenga que salir a buscar flores o zanahorias, se encuentre la gorra y ponérsela para ir a buscar zanahorias. Para ponérsela a estar ahí. ¡Muy bien! Me parece un cuento fantástico, mía. O sea que resumiendo el cuento, vamos a hacer que, a ver, había una vez un bosque que tenía muchas zanahorias. Pero un día aparecieron unos lobos que se pisaron a todas las zanahorias. ¿No? Sí, se comieron. Se comieron todas las zanahorias. Entonces, hemos buscado una solución y la solución fue que aparecieran unos... Caballos. Y los caballos pensaron en una idea para asustar a quién. A los lobos. Para que no se coman más las zanahorias. ¿Cómo? Ponerse una campana y cuando hagan así, que se fueran todas las zanahorias. ¡Muy bien! Y entonces, en una casita, había un labrador. Puede ser el labrador el que sembraba todas las zanahorias. Para que le ayudaran a recuperar todas sus zanahorias, le ofrecía una gorra a cada persona del pueblo o del bosque que le ayudara. Y así, poco a poco, sembraron y volvieron a tener todas las zanahorias. Y color en colorado... Este cuento se ha acabado. ¿Le ponemos un título al cuento que hemos hecho? ¿Qué título sería? Un título de... Caballos salvadores. ¡Caballos salvadores! ¡Mía, me parece un título precioso! O sea que, mira, escucha. Caballos salvadores. El cuento de Mía y de... Pelina. ¿Sabes qué son los trabalenguas? No. Los trabalenguas es, por ejemplo, que tienes que repetir unas palabras que son súper complicadas. ¿Las quieres intentar? Tengo que repetir esto. Tienes que repetir esto, pero rápido, sin equivocarte. Mira, te lo digo. Presta atención, ¿eh? Concéntrate. Dice. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. El cuento de la cuesta se va y se acuesta, ¿no? Sí. 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 Otra vez. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. En medio de la cuesta se va y se acuesta. ¡Muy bien! Gallo y Grillo gritan, gozan, gritan, gozan, gritan, gozan, grillo y gallo. No me acuerdo ni el otro. Gallo y Grillo gritan, gozan, gritan, gritan, gallo y grito. ¿No? Grillo. Casi, 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 casi. ¿Seguimos? ¿Me intentamos? Mira, gallo y Grillo gritan, gozan, gritan, gozan, grillo y gallo. Grillo y gallo. Gallo y Grillo gritan, gozan, gritan, grillo y gallo. ¡Bien! Mira, y ahora, segundo, de cuando yo era pequeñita, del cole, me acuerdo uno que decía... Me acuerdo uno que decía... Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Ah? Ah. Pablito, Pablito. 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 Clavó. Clavó. Un clavito. Un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Ah. ¿Qué clavito clavó Paulito? ¿No es? Sí. Y ahora le decimos las dos rápido. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Un clavito. Ahora sola. Paulito, Paulito. ¿Cuál clavito clavó Paulito? No, muy bien. ¡Pablito! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor, chica! ¿Vas a clases de baile? De ballet, sí. ¿Vas a ballet? ¡No me lo creo! ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¡Ay, porfa mía! ¿Luego te animas a bailar un poquito para mí? Bueno, si tú quieres, sí. ¿Seguro? Si tú quieres, sí. Espera, ¿te gusta el ballet? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más hay que hacer con las manos? Por ejemplo, ¿cómo hay que ponerlas? En el ballet a veces hay que ponerlas así. ¿Así? Sí. O... Y para hacer el baile tienes que hacer así... O así... O así... O así... ¿Les ha gustado? No te pierdas la segunda parte. Y si quieres participar, búscame por mis redes sociales y ponte en contacto conmigo. ¡Adiós, amiguitos!